ya estamos grabando prueba de audio 1, 2, 3 muy buenas a todos como estan? espero que se encuentren muy bien y bueno pues estamos aqui de vuelta con lo que vendria a ser otro mecanismo asi es y esta vez nos encontramos con lo que vendria a ser pues este mismo asi es, es este sin mas, eh, dirá tu y que es esto? bueno pues como dice en el titulo que yo de momento la verdad es que no lo se no lo se tio, seamos sinceros es que no lo se macho, que todo este video lo vas a ver seguramente 15 dias despues, ademas que literal eh, seguramente vale que yo esto lo estoy grabando el dia 31 de julio asi que bueno, en fin continuando pues si, es este mecanismo el cual de momento yo le voy a nombrar como para usos varios eh, si, pero que tiene una cosita que es en comun tu diras, y que es bueno pues simple, se trata de como ocultar, no? bueno como ocultar no en realidad es un mecanismo para ocultar ya bien sea algún tipo de bloque el que tu quieras y como es esto? pues simple de una manera que viene a ser asi, vale? si, de la manera pues practicamente principal, no? en la parte superior no? en realidad, tenemos tambien de la parte inferior que vendria a ser esta, no? como hacia el techo, mira asi, tal cual, y tambien tenemos el ultimo que vendria a ser este que seria de, pues de la manera de enfrente no? bueno, de la manera de enfrente, a ver de enfrente como tal, no? en si, asi que como funciona? pues, oye tal cual, es bastante sencillo unicamente, deberas de poner, eh, o activar dicho botoncito y ya estaria, diras, pero este mecanismo ya lo hemos visto es verdad, pero a que no lo has visto asi? ahora me llegara el tipico vale, eh, oye que yo ya lo he visto y otro youtube, no se que no me interesa macho, hay gente que hay personas que obviamente no conocen dicho mecanismo y uno de ellos soy yo tambien de decir que este mecanismo es bastante viejo, no lo voy a negar eh, lo hice ya hace, pues, un buen de meses atrás, por supuesto, porque el mapa ya es bastante viejito, solo que no lo pude grabar en su momento, pero bueno estamos aqui y al menos yo eh, no he visto mucho lo que vendria a ser dicho, pues mecanismo, en fin, ya dejandonos de tanta hablareria, o palabraeria, si madre lo que tiene, pues, unicamente eh, lo que vamos a hacer es explicarlo, si, va a ser uno de los eh, tutoriales, tutoriales, perdón mas sencillos, mas simples, pues en lo que vendria a ser esto, ya que pues mira, se utiliza unicamente un pistón, dos pistones de lo que vendria a ser normales, un observer dos, bueno, en realidad dos observer dos antorchas de rexton, una gotita de rexton, y un botón, bueno y los bloques, tío, sin mas, que como se hace, pues lo pueden hacer tal cual asi, vale, que tendria el mismo funcionamiento, rapido, dentro de lo que cabe, mira, puede ser esto, o bien lo pueden utilizar para colocar, por ejemplo, lamparas, y asi como a nivel decorativo, pues todo un sistema automatizado, o semi-automático, no de noche, que eso es algo que yo incluso tengo pensado hacer, seguramente en mi mundo survival, de warland, si, la serie pues, implementar, no, que oye, estaria bastante guay, no, asi que, pues mira, asi tal cual, como esta esto, que es bastante sencillo, asi que, pues, que os digo, esto no tiene nada de dimensiones lo unico que utiliza, es, ya dependiendo como lo quieran hacer, yo lo voy a hacer, el mas basico, que es el de hacia arriba solamente necesitan, o poner, un pequeño pistón, asi, sin mas, ahora necesitamos poner, lo que vendria a ser, pues, dos pequeños observers, no, de esta manera, a ver, ahi, esta perfecto uno, y el otro, aqui, vale con lo que vendria a ser, dos antorchas, bueno su respectiva antorcha, en cada uno de estos observers perfecto, y ahora necesitamos poner lo que vendria a ser, pues, los pistones normales, que serian encima de dichas antorchas, uno aqui se nos activa, y el otro, aca bien, oye, mira, bastante guay, eh tampoco, tiene, pues, nada complicado las cosas como son, macho asi que, bueno, pues, de momento, seria algo asi claramente, ahora, pues, para finalizarlo unicamente ponemos un bloque de distancia vale, da igual, ponemos una pequeña antorchita, el cual activa esto perfecto, y aqui vamos a quitar un momento esta antorcha, para que esto se recoja, y aca ponemos un bloque cualquiera y aqui, pues, el bloque que quieran que se visualice o viceversa, da igual, y vuelven a poner de vuelta la antorcha, bien, ahora unicamente ponen aca, pues, la gotita de rexton, la parte superior, un bloque y aqui, pues, el boton, o ya lo que, pues ustedes quieran ponerle, ya sea una palanca o algun otro tipo de mecanismo si lo quieren hacer automatizado, bueno, como un panel, yo que se, tío, si es que esto te da para hacer infinidad de cosas, si es que al final, mira, la creatividad te la pones tu, bien, ahora lo activamos de esta manera, y como ven, sirve oye, es un mecanismo que lo había hecho, si mal no recuerdo, desde la 1.13 ojo, cuidado, y eso cuando creo que salio, eh, creo que si, eh ahora que lo pienso, lo estoy dudando puede ser que sea entre la 1.12 y la 1.13, yo que se, pero es un mecanismo viejo, y que aun así, mira, oye no me puedes decir que la verdad no mola, porque sinceramente, en cuanto a espacio, muy compacto y en cuanto a lo que vendría a ser, pues, el uso de materiales, la verdad que también utilizas muy pocos, y lo puedes hacer así mira, tal cual, mecanismo igual solamente que acá, bueno, pues necesitas una gotita de arreglo, oye, sin más y bueno, pues así se colocaría ¿no? ahora, si lo quieren colocar en el techo pues se pone de este lado, mira, así tal cual, solo que acá, pues, donde va el botoncito, bueno, o lo que quieran ponerle, pues, ponen una pequeña antorchita y tal, ¿no? oye, y el que acabamos de hacer, pues, bueno, ya lo saben, ¿verdad? así que, bueno, pues, esto sería, y ya estaría un video super cortico así que, pues, nada, prácticamente esto ha sido todo, sí, es un video, la verdad, bastante sencillito y tal, pero, oye, considero que es un mecanismo muy, pero que muy útil y que puede ayudar bastante a nivel tanto decorativo, como, por supuesto, pues de ayuda, si tú quieres, perdona ocultar alguna cosita o tal, yo que sé, tío, si es que no me voy a cansar de decirlo a mí me encanta mucho el tema de la redstone cuando tienes que ocultar alguna cosa o si no, hacerle alguna broma a alguien, tío esto es algo que a mí me fascina pero bueno, en algún momento tendré que hacerlo en fin, dicho esto, espero que os haya gustado si fue así, recuerda dejarte un buen like suscribirte si aún no lo estás activad la campanita para que se hagan notificaciones lo típico si esto ya se hace un poco rutinario, pero bueno, en fin nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!